Desde Atlanta llegó Ricarda a My Cosmetic Surgery a realizarse su cirugía de liposexión con transferencia de grasa a los glúteos. Hola Ricarda, te doy la bienvenida. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Qué te hizo venir a My Cosmetic Surgery? Pues vi a una amiga y me gustó cómo se veía y ella me convenció. ¿A una amiga de Atlanta? Sí, ella de Atlanta vino aquí, que tenía una hermana aquí y me gustó cómo se veía ella. Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen desde otras partes de Estados Unidos, de hecho. ¿Por qué? Porque además de ser la clínica número uno de toda la nación, tenemos excelentes precios y además un historial de seguridad bien grande. ¿Cómo te sentiste una vez que llegaste? ¿Te gustó el trato de las personas? Sí, me gustó el trato y el precio también. ¿Y una vez que te realizaste el procedimiento, quedaste como tú querías? ¿Tenías expectativas de quedar así? Pues no sabía que iba a quedar así, pero cuando me veo el espejo digo ¡guau! ¡Guau! O sea, te superaste. ¡Qué bien! ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando en realizarse alguna cirugía o procedimiento cosmético por allá por Atlanta? Sí, la verdad sí. Sí lo recomendaría porque te tratan muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de My Cosmetic? ¿Qué más me gustó? Mis pompis, que como lo dejaron. Pero claro que sí, sí quedó bella, bellísima. ¿Te sabes el número? 305-264-9636. Para que las personas en Atlanta puedan aprendérselo, vamos a cantarlo para que se les pegue. Ok. 305-264-9636. Tienes que practicar. 305-264-9636. Ahora sí, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.